¡Buenos! ¡Ah! Ahí reaccionás, ¿no? Ahí reaccionás, cuando te dicen el cuicuí. ¿El cuicuí? Está por acá atrás. A ver, espera. Mira, mira la cara, mira la cara. Está por acá atrás el cuicuí. Acá está. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. Es terrible. ¿Qué? ¿Vos tenés un cuicuí, Hernán? ¿El cuicuí? ¡Dáselo! ¿El cuicuí? ¿Mirá? ¿El cuicuí? No, 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 ni bola. No, ya sabe. Ya sabe que no tengo nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenido, feliz martes para todos. Hoy, programa con el que tenemos, ¿eh? Estamateas dijo, me vine afiladísimo. Porque claro, ayer, Bernie, mucha gente en el hablamos de todo, nos preguntó acerca de la envidia. Se ve que la envidia es un tema recurrente. Mucha gente tiene el sentimiento de la envidia. Y dice, yo no soy una mala persona, pero a veces envidio. Envidio que alguien se vaya de vacaciones. Envidio que mi vecina cambió el auto y yo no lo puedo cambiar. Yo trabajo todo el día y no lo puedo cambiar. Llegaron muchos mensajes que te voy a estar leyendo en un rato. Pero es un tema que llama mucho la atención. ¿Vos qué envidias de mí? No, nada, no. No, al contrario. La camisa puede ser, porque te dieron la rosa, que está muy buena. Y ahí me dieron una celeste. ¿Viste? Me dijo, esta me gusta cómo te queda. Acá en los cámaras me dijeron que parezco colectivero, lo cual me parece perfecto, porque me gustaría conducir un colectivo. ¿Siguen usando? No, ahora se visten como quien. Creo, no sé. Yo los colectivos que subo, los saludo a los muchachos, pero no me fijo cómo está vestido. Claro. ¿Vos qué haces con su vida colectivo? ¿Ponés el cospel? ¿Qué, no estabas el cospel? Hace rato que no. Hay una tarjetita ahora que se llama SUBE. SUBE, claro. Ahora que tenés que poner ahí, la apoyás ahí, si no tenés saldo, tenés saldo negativo, te dejas hacer un par de viajes con saldo negativo. Así es. Bueno, Berni, no, la verdad que no envidio, no tengo mucha envidia. Envidio cuando agarra el iPad y escribe al revés y perfectamente. Envidia. Perdón, ¿puedo decir algo? Dale. Me están llamando de día, de noche, a cualquier hora, por teléfono, y cuando atiendo me dicen que son de Mercado Pago. Yo hablé con la gente de Mercado Pago y me dicen que no, que ellos no hablan, nunca hacen llamados por teléfono. O sea que es una estafa. Si lo llaman, atención, Berni, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Si lo llaman diciéndole que son de Mercado Pago, automáticamente corten la llamada porque es una... Sí, te pueden hackear el teléfono. Mientras más permaneces vos en línea, se te meten a tu WhatsApp. Si te dicen que son de Mercado Pago, corta automáticamente porque Mercado Pago no llama a ningún cliente por teléfono. Me dijeron hoy, hablé con una de las chicas de Mercado Pago y me dijo eso. Muy importante. Que tenga cuidado, una de las chicas de prensa de Mercado Pago, me dijo, no existe ninguna llamada, me mandó una alerta de seguridad para que... Ahora lo voy a poner también en el Instagram. No existe llamada de Mercado Pago, perdón, porque me siguen llamando 12 y 5 de la noche, me están llamando. Qué bárbaro. Bueno, Berni... La envidia. Sí. Comparación. La comparación es la puerta de entrada a la envidia. ¿Por qué vos tenés esa camisa y yo no? Después de la comparación, la derrota. Yo no puedo tener esa camisa. Y él la tiene. Y él la tiene. Entonces, ¿qué hago como me siento derrotado? Descalificar. Una camisa horrible, le queda re mal. Fíjate que está gordo, lo marca. Andás a ver de dónde sacó la plata. Sí, con eso. La descalificación es la herramienta más importante del envidioso. Eso. Entonces... Te envidio y te voy a descalificar. Sí, descalifico lo envidiado y al envidiado. Andás a ver de dónde sacaste la plata y... Pero vos te quedas horrible. Pero yo creo que el que envidia debe sufrir mucho. Es una emoción muy tóxica. ¿Tiene introspección la persona envidiosa? No. A ver, es consciente que tiene envidia. Pero tiene mucha frustración. Porque al sentir que no... Por eso la frase típica es una... La envidia es la declaración de inferioridad. Es verdad. Porque no puedo tener lo que vos tenés. Me da tristeza y bronca. Esas son las dos emociones de la envidia. Vos tenés personas que predomina la tristeza. Ah, así que viajaste... Te fuiste a no sé dónde. Ah... Le da tristeza. O le da bronca. Que este tipo loco vive viajando, no labura nunca. Entonces... O le puede dar tristeza y bronca. Por eso hay una envidia más pasiva. Donde la persona te dice, ah... Y una envidia más activa, donde... Qué bronca, loco, que vos estés viajando. Y yo no puedo. Por eso hay preguntas que son las antesalas de la envidia. A vos te pagan bien cuando viajas, ¿no? ¿Cuánto ganás? Perdóname. Siempre te ubican en un hotel muy bueno. O sea, son preguntas donde... Vos viste mi Instagram ahora el otro día. La de la persona... Ah, ¿te hicieron? Sí. ¿Vos pagás todos los hoteles esos a donde vas? Ah, mirá. Yo no, porque yo le hago publicidad. Me invitan para promocionar el hotel. Y es como que... ¿Cómo decís? Está bien. A lo mejor era una duda que tenía nada más, pero... Pero aunque los pagases, ¿cuál sería el problema, Hernán? Sí, sí, por eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que... ¿Viste la pregunta que le hizo Mirta la otra vez? O sea, Luciana Salazar. No, no, no. Fue buenísimo. Estaba afuera. Dime, chiquita, usted que no la veo trabajar nunca. ¿De qué vive? Porque veo que vive con mucho lujo, pero no la veo trabajar. Luciana se quedó como... Uf, ¿y qué le respondió? Bueno, mirá. Tengo una pregunta que nos está haciendo Franco. Dice, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Me encanta el programa. Vamos, Ramoncito. El otro día me encontré con un compañero de la secundaria y me contó que es empresario. Cuando me dijo eso, automáticamente me comparé y me sentí menos y que no había logrado nada en la vida. Claro, bueno, eso es lo que sucede. Primero, no hay que compararse, ni dejar que te compare. Primero. Lo segundo, que el otro haya logrado algo no significa que te robó. Porque la lógica del envidioso es, vos tenés algo que me pertenece a mí, porque es el deseo mío. Yo quería ser jefe en esa empresa o en otra. O sea, que vos me quitaste algo. Por eso, la envidia va ligada a la venganza. Le da bronca. Es como, es una sensación de robo. Vos me robaste lo mío. ¿Y qué sería la venganza? La descalificación. Pero, a ver, vamos a un trabajo. A vos te ascendieron. Estás en un canal. Y te dieron un, qué sé yo, un programa para que... Es lo que yo toda la vida quise. Y se lo dan a él. Entonces, claro, y ahí viene el rumor, el desprestigio social, ahí viene la descalificación, ahí viene lleva y trae, y cuál es el objetivo, hundirte. Por eso, a veces, no hay que contar todas las bendiciones a todo el mundo. Ah. Hay que ser reservado. Hay que ser reservado, porque hay gente... A ver, vos sabés que se lo contás a alguien y lo va a celebrar con vos. Bueno, yo cuando cuento las cosas, generalmente, pues, digo, la otra persona se va a poner contenta, o lo va a ver como, qué bueno, yo también puedo, porque... Claro, para inspirarse. Claro. Y no, no es así. Pero, y no. No hay que pensar, no hay que tener la ilusión de que el mundo es un lugar bondadoso. Mirá la pregunta esta. A ver. Nunca puedo contar nada de lo bueno que me pasa en la vida, porque ya saltan los envidiosos y son mala leche. Siempre me tengo que cuidar con lo que digo, por miedo a que el otro le brote la envidia. Siento que no puedo disfrutar de algo bueno que me pasa ni siquiera con la gente de mi familia. Maricel. Bueno, uno tiene que elegir a quién contarle las cosas buenas. ¿Qué es más fácil, reír con el que ríe o llorar con el que llora? Llorar con el que llora. Exactamente. ¿Por qué? Si vos le decís a alguien que perdiste el trabajo, llora con vos. Ahora, le llamo a alguien y le decís, le conseguí un trabajo, me pagan 10 mil dólares por mes. A ver si se ríe. Dicen, ¿qué? ¿Qué banco estás robando? Entonces. Bueno, pero eso, ahí creo que nos pasaría a todos. Sí. Si te llamo a alguien y le decís, no sabes, me acaban de contratar, me van a pagar 10 mil dólares por mes, lo único que tengo que hacer, de hecho, un conocido, es tester de la aplicación que mencioné hace un rato, de una aplicación de pagos. Y dice, te damos tanta cantidad de plata, tenés que ir a todos los comercios a comprar lo que vos quieras, en tal barrio hoy, mañana en tal barrio, y el chabón todo lo que compra queda para él. Y tiene un sueldazo, chico. ¿A qué mataste para hacer ese laburo? Bueno, lo que pasa es que... Te da un poco de envidia. Creo que a todos nos da un poquito de envidia. Claro, cuanta más frustración hay, más envidia tenés. ¿Mientras más qué? Frustración tenés. Más envidia tenés. Claro, a ver, vos no te podés comprar, no podés pagar las UBE, no podés lograr esto, tenés una piedra acá, no podés ir allá, entonces cualquier logro brilla y te genera bronca. Ahí sería más frustración y bronca de por qué vos lo lograste y yo no lo puedo lograr debido a la cantidad de frustración. Ahora, si una persona ha tenido logros, tiene una buena estima y evita compararse, el logro del otro lo va a vivir como algo positivo. Es verdad también que en Latinoamérica triunfar es sospechoso. Es pecado, algo en qué andás, no me dejes afuera. Es como general, por las enormes dosis de frustraciones, de robo y bueno, todo lo que vemos. A ver, Bernie, me dedico a lo mismo que mi compañero, pero a él siempre lo halagan y siento que le va mucho mejor, mucho mejor que a mí. Es un trabajo común y corriente, nada del otro mundo, pero a él le da más reconocimiento, aunque no haga nada diferente a mí. ¿Qué puedo hacer? Reconozco que tengo envidia, pero no me gusta sentirme así, ¿cómo puedo trabajarlo? Bueno, lo reconoce, eso está bueno, le da bronquita de que al otro lo felicitan. Bueno, pero en vez de ver por qué al otro lo felicitan, que invierta esa energía en decir, ¿qué puedo hacer para seguir creciendo? Otra vez, en vez de gastar la energía viendo al otro, ocuparse de uno, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar, para vender? ¿Qué cosas tengo que perfeccionar? Esta está buena. Rodrigo dice, ¿cuál es la diferencia entre envidiar algo y querer progresar? Tengo 27 años, siento que tengo mucho por progresar, pero envidio a veces a compañeros o a mi hermano, inclusive, que con su empresa y 29 años le va muy bien. Bueno, usarlo como un punto de referencia. Todo deportista tiene un punto de referencia. Es decir, tiene un deportista que le gustaría ser, a ver, no solo deportista, en cualquier ámbito. Porque si a mí me gustaría, vos como periodista, y mi modelo o mis modelos serían tal y tal y tal, me gustaría conducir así, pero no te genera malestar, te genera motivación. Este es motivante, no te es angustiante. ¿Qué bronca? Ese conductor arrancó a los 34 y yo todavía no lo logro... No, al contrario, vos decís, uy, qué bueno. Lo logró, yo también puedo. Esa es la diferencia entre envidiar, mirar mal y admirar, que es mirar bien. Una persona que envidia es una persona tóxica. No me lo respondas ahora, Bernie, me lo respondes después de esto. Anorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Ahora sí. Todos tenemos la emoción infantil llamada envidia. Tarde o temprano. O sea, en algún momento la vamos a tener. ¿Vos sabés que es una emoción infantil? Sí, claro. De chiquitos envidiamos. Vos tenés dos chicos, le das un juguete a uno y al otro. ¿Qué hacen los nenes? Ah, mira, el del otro. Claro. ¿Quiere el del otro? El pasto del vecino es más verde. Entonces uno compara y mira a ver por qué es la sensación de que uno es más querido y de que tiene más logros que el otro. Bueno. Otra vez, utilizar las fuerzas, Hernán, no para compararse ni competir, sino para mejorarse, crecer y utilizar al otro como un punto de motivación. Che, qué bueno, vos lo lograste y yo también. Enseñame cómo. Y crecer y evitar la comparación porque eso es veneno. La comparación es veneno. Sí. A ver, ¿qué hacer cuando el envidioso está dentro de tu círculo familiar? Dice la otra pregunta. No contarle las bendiciones y a veces utilizar la descalificación estratégica. ¿Cómo sería? Y alguien te dice, che, ¿así que te cambiaste el auto? Sí, pero mirá que no me anda muy bien. ¿Ah, sí? Le tirás una descalificación. ¿Ah, sí? Ah, vamos todavía, dice. Claro. Qué bueno. Sí, ser más reservado. No hay que, como decían antes, ser estómago resfriado, decían, ¿no? Entonces ser más reservado porque hay gente que lo va a celebrar, pero hay especialmente en los ámbitos laborales. Yo me doy cuenta que el tema de los celos o la envidia es bastante animal, como que lo tenemos... Sí. Me doy cuenta con Ramoncito a veces que pasa eso con otros perros. O yo estoy en la calle y toco a otro perro y este agarra y viene y me... O le doy un juguete a otro, le doy un juguete a él. Él siempre quiere la pelotita que tiene el otro perro y él está jugando con su pelotita. Mirá. O sea que es medio como que lo llevamos, es medio instintivo debe ser. Sí, de chiquitos hemos tenido miedo a perder el amor, la sensación de que el otro puede ser mejor. Son emociones infantiles. Después uno las va elaborando y tenemos que, por lo menos, reconocer y no utilizar la descalificación y el rumor como medios para lastimar a nadie. O sea que estuvimos en Villa María el fin de semana y mirá cómo está. Quedó de cama porque jugó mucho con su prima Lola, con sus amigos de Villa María, tiene patio allá, así que quedó de cama. Está como tres días que está así. Quedó. Palma. Bueno, Berni, si Dios quiere, mañana a las 12 de la noche. Y espérate, porque mañana a las 9 de la noche, Estamatea, como todos los miércoles, tenés el vivo en tus redes. Bernardo Estamateas, mi Facebook. Y mi Instagram, arroba Bertamateas. Bien. En las redes sociales de Berni. 9 de la noche en punto. 9 en punto con Alejandra. Bueno, ahora sí, gente. Mañana a las 12 volvemos a la pantalla de Crónica para hacer otro. Feliz día. Chau. Chau. Chau.